Oye, pero ya salió hasta el amor, ¿no? Ya floreció también amor. Ah, bueno, sí me le declaré a Lizardo porque ya uno no tiene tanto tiempo a esta edad. Nada de que lo voy a pensar. Y a ver si me lo encuentro. Y a ver si le da permiso a su mujer. No, el tiempo apremia. No sabemos cuánto tengamos. Así es, mi querida. Entonces, Lizardo, ¿te quieres comprometer públicamente conmigo? ¡Eso es un orgullo tenerte como novia! ¡Eso es un orgullo tenerte como novia! Lo único que te garantizo en nuestra relación pecaminosa va a ser que te voy a contar historias toda la noche hasta que te quedes de rudo. Y yo lo voy a disfrutar mucho, mi querida Talina. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Y bueno, mientras tanto y para ahí... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!